Van a tener que remar para demostrárselo, más pareciera que es solo para asustar que lo han hecho, ojalá que no sea así, ojalá que sea para obtener realmente la verdad y no solamente para generar una cortina de humo y quitar el interés sobre, por cierto, tú estás mencionando una encuesta, yo te voy a mencionar la de la UCA, los temas que salen en la UCA, cuidado, que no vaya a ser eso una cortina de humo. Muy bien, voy a la pausa rápido porque me queda todavía analizar el tema de la encuesta de Sir Gallup y la UCA también, si la acabas de mencionar también, pues son de las dos últimas encuestas que han sido publicadas. Antes decirles que abono a Batarguán es abono mineralizado completamente orgánico a solo $21 de quintal, más información al teléfono 7284-5209, hay abono, bastante, para el que quiera, para los que van a resembrar, por favor, marquen ya 7284-5209. Vamos a la pausa rapidito y regresamos porque todavía nos quedan un par de temas que discutir con Jorge Chafigándal. Si quieres lo mejor para tus cultivos, síguenos en nuestras redes sociales. Nuestra página web www.televisiónfamiliar.com Síguenos en Facebook como FTV Televisión Familiar y dale me gusta Búscanos en YouTube como Televisión Familiar y suscríbete En Oriente nace un nuevo concepto Grupo Flores, estilos y tendencias con productos exclusivos de la más alta calidad El arte y el buen gusto se transforman en diseños elegantes y vanguardistas para tus proyectos soñados Visita nuestras modernas y amplias instalaciones ubicadas en carretera Ruta Militar Contigua Termia Ventana San Miguel Grupo Flores, estilos y tendencias El diseño y la presentación es nuestro compromiso Trabajamos para las mejores marcas Soñamos identidad a tu negocio Te ofrecemos banner, sticker, pancartas Vallas publicitarias y mucho más Visítanos 4ta Avenida Norte Local 805 BIS frente al vivero municipal San Miguel Somos Megadiseño de Oriente En Oriente nace un nuevo concepto Grupo Flores, estilos y tendencias con productos exclusivos de la más alta calidad El arte y el buen gusto se transforman en diseños elegantes y vanguardistas para tus proyectos soñados Visita nuestras modernas y amplias instalaciones ubicadas en carretera Ruta Militar Contigua Termia Ventana San Miguel Grupo Flores, estilos y tendencias Gracias De seguir con la plática con Jorge Chafi-Gandal quiero decirle que J.F. Campos es consultoría de diseño y construcción una empresa radicada en el estado de California de Estados Unidos construye en El Salvador con los estándares de calidad de una empresa como J.F. Campos de Estados Unidos California 951 784 5028 y El Salvador 503 21 13 58 62 Planos de construcción en general diseño, remodelaciones de fachadas, organizaciones y condominios llame ya por favor a J.F. Campos consultoría de diseño y construcción recuerde construye en El Salvador con los estándares de calidad de los Estados Unidos 951-784-5028 y 503-213-5862 muy bien a ver te lo pregunto directamente Chafiq tú estás dentro de